El día de Santa Agueda Si yo fuera un hombre Os diría que es un día especial En el que recordaros que sois capaces De lograr cualquier cosa que os propongáis Que no hay barreras que no podéis superar Y ningún sueño es demasiado grande Pero como no soy un hombre, soy una mujer Os digo que no necesitamos que ninguno de ellos Nos diga de lo que somos capaces Muy bien Que las barreras y las hay nos las ponemos nosotras Y que somos quienes decidimos Cuán grandes queremos que sean nuestros sueños No necesitamos que nos traten de manera diferente Por ser mujeres Porque si consentimos eso Estamos consintiendo y estamos diciendo que no podemos Y nosotras si podemos Entonces tampoco necesitamos que nos den el poder De manera ficticia o condescendiente Como haría cualquier hombre Porque ese poder lo llevamos nosotras todas Intrinseco desde que nacemos Personalmente No creo mucho en el día de Santa Agueda Como lo piensa la sociedad Lo que sí que creo es que es un día En el que No sé El significado que tiene para mí Es que este día sirve para socializar Para pasarlo bien Y para forjar lazos Y crear una unidad Y crear unidad Parece mentira que a esas alturas de la vida Y del siglo Tengamos que seguir luchando por la igualdad Entre hombres y mujeres Pero desgraciadamente es así Hemos conseguido mucho, muchísimo Con el paso de los años Y ahora las mujeres somos mucho más valoradas Y respetadas Pero hay que seguir luchando juntas Y unidas Los resultados nos sorprenderán Es nuestro día El día de las mujeres valientes Trabajadoras, luchadoras Recordad que hoy se ha visido Cada una dependiendo de la edad que se haga Un ejemplo Y un modelo a seguir por las siguientes generaciones Y os aseguro que el ejemplo ha sido muy grande Las mujeres de mi generación Ni las más jóvenes Creemos en nosotras Y en nuestros valores En nuestras capacidades Y también en nuestros sueños Nos habéis enseñado a creer en nosotras mismas También son las portadoras Y transmisoras de tradiciones como la de hoy Que no hay que dejar que se pierda Porque el fondo de todo esto Y de esta celebración Va de mujeres De todas las mujeres Tradición que las más jóvenes Ya te digo Deberían de mantener viva El recuerdo de aquellas que lucharon Por lo que ahora tenemos Y porque hay mucho que hacer aún Hay que seguir luchando Y erradicar La mayor lacra que tiene la sociedad Que es la violencia de género Y ahora Pepi Como símbolo de poder Que significa Que significa ser mujer Te paso el bastón del ayuntamiento Que lo lleves con todos los pueblos Que es la representación De todos los vecinos del pueblo Pues en vista de que os he venido todas Y nosotras también Con lo que ha dicho Mariana Adelante. Adelante.